Si están viendo este video, es porque ya el Estado venezolano emitió una orden de captura en mi contra. Quizás ya estoy detenido por los cuerpos de seguridad del Estado, detenido injustamente por soñar con una mejor Venezuela. Si están viendo este video, es porque ya se ejecutó un abuso más por parte del gobierno, lleno de mentiras, de falsedades, de torcer los hechos y buscar manipular la realidad que estamos viendo los venezolanos. Yo le quiero decir a todos los venezolanos que no me arrepiento en lo que hemos hecho hasta ahora, en lo que fue la convocatoria que hemos hecho a lo largo de mucho tiempo, pero que se materializó el 12 de febrero, Día de la Juventud, con cientos de miles de personas en las calles de Venezuela. No solo en Caracas, como usualmente se marchaba en el pasado, en toda Venezuela, en las capitales, en los pueblos, en los caceríos, habían 10, 50, 1000, 10.000 o 70.000 personas, pero salió el pueblo, despertó el pueblo. Venezuela hoy más que nunca necesita que tú, que nos estás viendo, que cada uno de nosotros asuma el compromiso de querer cambiar. Pero ese compromiso no puede ser pasivo, ese compromiso tiene que ser activo. Yo te invito, hermana, te invito, hermano, a que lo más importante en este momento de dificultad en nuestro país, cuando los venezolanos están sometidos a largas colas, cuando los venezolanos están sometidos a la expropiación de su salario por parte del gobierno, cuando la impunidad está a la orden del día, la inseguridad llena de miedo a nuestra juventud, cuando no hay futuro para los jóvenes, cuando los hospitales están cerrando, cuando no hay respuesta para ningún problema. Yo los invito a ustedes, a cada uno de ustedes, a que entendamos que el cambio está en ti. Primero en nuestra conciencia, en no dejarnos doblegar, en no dejarnos llenar de las mentiras que el gobierno transmite a través de los medios de comunicación, que controla o los que manipula a través de las cadenas, llenar de mentiras la realidad que hoy estamos viviendo. Yo te invito a que te conviertas en un medio de comunicación. Yo te invito, hermana, hermano, a que te conviertas en un punto de organización, en una referencia para tu comunidad, para tu familia, para que organicemos lo que nos toca a partir de este momento. Nos toca organizar un movimiento profundamente social, que llegue a todos los rincones del país, a todos los barrios, a todos los caceríos, a todas las ciudades, a todos los pueblos, en donde existan mujeres y hombres comprometidos con una mejor Venezuela. Que tengamos la capacidad de organizarnos, que tengamos la capacidad de difundir nuestro mensaje y de actuar cuando tengamos que actuar. Yo apelo nuevamente, como lo hicimos para la manifestación del 12 de febrero, a la no violencia. Por muchas razones. Primero, porque la violencia es la herramienta de quienes no tienen la razón. El 12 de febrero vimos cómo se manipuló desde la fuerza pública para matar a unos venezolanos inocentes y poder crear todo un ambiente de persecución que terminara en esto, en mi encancelamiento o mi orden de captura. Sabemos lo que ocurrió. Allí están los videos, allí están las fotos, allí están los testimonios. Conocemos a este gobierno. Sabemos de su larga trayectoria de violencia. Pero también conocemos a nuestro pueblo. También conocemos la vocación de cambio que tiene nuestro pueblo. También conocemos la larga lucha que hemos dado y que nos ha traído a donde estamos. Probablemente no tendremos cómo difundir estos mensajes a través de los medios de comunicación. Pero te pido que lo difundas como puedas. Que llegue el mensaje de que sí se puede tener una mejor Venezuela. No permitamos que nos derroten en donde tenemos que tener la mayor fortaleza, que es en nuestro corazón, en nuestras convicciones. No permitamos que nos quiebren la esperanza. No permitamos que nos quiebren la determinación de cambiar a nuestro país. Quiero mandarle un mensaje muy especial a los jóvenes. Joven venezolano, en ti está tu futuro que hoy está marcado de negro, que hoy está marcado de desesperanza, pero que puede ser un futuro mucho mejor para ti, para los que te acompañen y para tus hijos. Pero depende de ti. Depende de tu lucha. Depende de tu vocación. Depende de tu irreverencia. Depende de la determinación que tengas para que se haga la justicia, para que se convierta esta desesperanza en una esperanza colectiva. Estamos en el lado correcto de la historia. Estamos del lado de la justicia. Estamos del lado de la verdad. Estamos del lado de los que quieren una mejor Venezuela. Yo les doy las gracias a todos los que nos han apoyado. Les pido que ese apoyo que nos han dado, que me han dado, ahora se traduzca en el apoyo a nuestra causa. Y nuestra causa ha sido, sigue siendo, y hoy más que nunca tiene que ser, la salida de este gobierno. De quienes han secuestrado a los poderes públicos. De quienes le han robado a los venezolanos las reservas internacionales, el dinero del pueblo. Quienes le han robado la seguridad y los derechos a todos los venezolanos. Quienes mienten para mantenerse en el poder. Quienes pretenden hacerse dueños del país, pisoteando, humillando al pueblo venezolano. Hoy más que nunca, la salida de este desastre al que nosotros estamos sometidos. La salida de este grupo de personas que han secuestrado el futuro de los venezolanos, está en tus manos. Vamos a luchar. Yo lo estaré haciendo. Desde mi corazón, les mando un saludo. Con fuerza, con fe, al lado de mi esposa. Sabiendo que mi hija Manuela, que mi hijo Leopoldo, que lleva el nombre de mi abuelo, de mi padre, que también fueron perseguidos. Viéndole los ojos a mis hijos, yo he conseguido la mayor fortaleza para dar esta lucha. En la inocencia de mis hijos, que hoy todavía no saben lo que realmente ocurre en nuestro país, yo he conseguido la fortaleza de saber que tengo que luchar por una Venezuela que cuando ellos crezcan, pueda ser mucho mejor de la que hoy existe para todos los niños. Porque como decía el poeta Andrés Eloy, el que es padre de un niño, es padre de todos. El que quiere un futuro mejor para sus hijos, quiere un mejor futuro para todos sus hijos, para todos los niños. Los invito a que luchemos, a que no descansemos, a que mantengamos la fuerza, a que mantengamos la irreverencia, a que mantengamos la acción, a que mantengamos la organización, la disciplina y la convicción. Hermanas y hermanos, somos millones. Estamos del lado correcto y vamos a ganar. Vamos a lograr cambiar. Depende de todos nosotros. Depende de ti. Depende de tus hermanos, de tus hermanas. Depende de Venezuela. Fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches.